En el municipio de Puerto Berrío, Magdalena Medio Antioqueño, se llevó a cabo el encuentro Caminos Comunitarios para la Paz, liderado por el Ministerio de Transporte. Con estos espacios se socializa el proyecto y las condiciones de postulación para mejorar las vías terciarias en estos territorios. El Instituto Nacional de Vías estará visitando algunos municipios seleccionados en el departamento de Antioquia para que realicen postulaciones y participen en un proyecto que mejorará las vías terciarias. Este es un programa con el cual el gobierno nacional pretende que los presidentes de las juntas de acción comunal y las organizaciones sociales ejecuten los recursos para los cuales ellos se postulen, sabiendo que ellos conocen el territorio y definen las necesidades de los puntos críticos de los tramos viales que quieren postular. Organizaciones de acción comunal, comunidades étnicas y entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas podrán participar en el proyecto del Ministerio de Transporte y llevar a cabo actividades de mejoramiento y rehabilitación de la transitabilidad de sus comunidades. Los presidentes, las juntas de acción comunales nos sentimos muy contentos, muy positivos por estos proyectos con el gobierno. Muy fácil, muy fácil porque nosotros como presidentes también lo podemos hacer. Está muy fácil la postulación. Están en mal estado, muchas están en mal estado. Hay unas veredas que tienen un placa huella de muy poco el tramo, ¿cierto? Pero sí es bueno como darle otro paso a poderlas terminar. Pues me parece muy maravilloso porque es que en verdad nosotros como presidente sabemos las necesidades de las veredas y de toda la junta. Entonces pues en ese sentido sí me parece muy bien hecho y ustedes que están apoyando a todos nosotros. Las vías pues es muy regular, regular y muy pésima en parte pues y con este aporte que nos va a apoyar el gobierno pues es mucho mejor porque podemos sacar los productos como el cacao, como el caucho. Hasta la fecha han recibido 317 postulaciones. Esperan recibir muchas más puesto que la convocatoria irá hasta el próximo 5 de abril.